Nos llega este reporte desde Caucasia, Antioquia. Julio nos cuenta que allí en esta zona del país llevan varios años esperando la construcción de varias aulas de la institución educativa Divino Niño, pero llevan mucho tiempo esperando. Para el periodista Soy Yo, Noticiero Caracol, les habla la profesora Lidia Julio, del municipio de Caucasia, de la institución educativa Divino Niño. Quiero comentarle a Colombia Enteo la situación de nuestra institución. Desde el año 2014, el Fondo de Actación inició un proyecto de construcción de aulas, porque nuestro colegio tiene tres sedes, y una de ellas está en riesgo por crecientes e inundaciones. Sin embargo, nos ha tocado trabajar así, porque no tenemos aulas donde trabajar con estudiantes. Y hacer unas aulas improvisadas, unas ranchas, como lo pueden ver en la fotografía. Entonces necesitamos, exigimos de manera inmediata, pronto, ya, la construcción de estas aulas por el derecho a la educación. Exigimos al Fondo de Adaptación la construcción inmediata de nuestras aulas. Para el periodista Soy Yo, les habló la profesora Lidia Julio. Exigimos al Fondo Nacional de Adaptación para que nos consumí a nuestro colegio, el cual estamos necesitando mucho. ¡Fondo de Adaptación! ¡Queremos nuestro colegio! Bueno, profesora Lidia Julio, muchas gracias por el reporte que nos llega desde Caucasia. Y el Fondo de Adaptación nos envió respuesta a este caso. Nos explican que las fallas en los diseños presentados por este departamento administrativo para la atención de emergencias y riesgos de Antioquia ha impedido el desarrollo de la obra, pero anuncian determinaciones. Mejor dicho, una especie de pin-pon. Los diseños inicialmente aprobados por el APAR no cumplieron los requisitos exigidos por el Fondo de Adaptación. El consorcio institucional de Antioquia debía presentar dichos ajustes, pero por sus demoras el Fondo inició un proceso de incumplimiento. Tiene como último plazo, el mes de octubre, para presentar dichos ajustes. Si no, el Fondo contratará directamente el ajuste al proyecto. Y una vez tengamos esta etapa surtida, iniciaremos los trámites correspondientes para su financiación. Y esta es una denuncia de una comunidad de Kennedy porque le invadieron la mitad de una calle entre la avenida Ciudad de Cali y la Carrera 83 desde hace cuatro años. Dicen que ese corredor se ha convertido en un callejón de atracos que se presentan cinco robos en promedio al día. Estamos ubicados aquí en la calle PNCC entre la avenida Ciudad de Cali y la Carrera 83 donde los señores que construyeron la bodega dejaron el espacio público para la vía que nos desembotella aquí en el barrio Andalucía, de la cual los señores invasores vinieron y se tomaron este pedazo y resulta que esto se nos está perjudicando totalmente aquí al barrio tanto para la movilidad de los carros como para las personas. Donde en altas horas de la noche han habido varios robos. Entonces se le ha pedido la colaboración a todas las entidades públicas y no nos han hecho el favor de hacer absolutamente nada. De todas maneras les pedimos el favor para que esto se pueda desembotellar este sitio. Para el canal Caracol, el periodista soy yo. Bueno, invasión dicen los habitantes, los vecinos de ese sector de Kennedy. ¿Qué dirán las autoridades locales, la alcaldía de la zona? Y también ¿qué responde? Bueno, el que están señalando de invadir el espacio público, por supuesto aquí están las puertas abiertas. Ya lo ven ustedes, también pueden enviarnos su video desde cualquier parte de Colombia porque nosotros somos su canal.